¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Continuamos con el tema ¿Qué es eso del psicoanálisis? ¿Por qué se la pasa diciendo este hombre por YouTube? Que es un punto de vista psicoanalítico. Y ya en el video anterior, si usted no lo ha visto y está empezando con este, regrésese por favor, porque hay un montón de cosas ahí que ya no voy a repetir. Pero estábamos hablando ¿Cuál es la diferencia fundamental del psicoanálisis? Y es el estudio del inconsciente. Esto es una cuestión que hay muchas personas que le quieren buscar tres pies al gato y que quieren sacar una ecuación en la cual se pueda distinguir y medir y lo demás. Y esto es algo que también nos lleva a pensar un poquito más, pues bueno, es que eso existe o no existe. ¿Cómo funciona? Dentro de la teoría psicoanalítica, el estudio va alrededor de esos comportamientos inconscientes, de nuestros deseos inconscientes principalmente. En muchos otros videos he ido hablando sobre esto del deseo inconsciente, pero tendríamos que pensar primeramente que son motivaciones que se fueron constituyendo dentro de nuestro desarrollo y que por su antigüedad, por su fuerza, por la pasión con la que se fue viviendo ese momento de nuestra vida quedaron reprimidas y aún así siguen conduciendo nuestras decisiones y nuestra vida aún cuando somos adultos. Por ahí podríamos pensar del inconsciente. Eso también una parte aún más profunda y más oscura de nosotros, que es nuestra propia pulsión, lo que nos va empujando como si fuera nuestro instinto, pero ahora revolcado con la cultura. ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué ansiamos? ¿Por qué buscamos ese placer? Todas estas cosas es lo que se va entendiendo hasta cierto punto como el inconsciente y dentro de una terapia psicoanalítica es lo que se está analizando. No es que usted vaya a recibir un consejo de que si le dice al hijo, que si le dice al marido, sino que es lo que está pasando con nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta que seguramente le quedó ahí pendiente. Bueno, si está muy padre, todo eso del inconsciente. Pero entonces cómo funciona? O sea, qué es lo que pasa en el consultorio si me está diciendo que ni voy a tener tareas, ni voy a leer libros, ni voy a ver películas, ni me van a dar frases motivacionales, ni me van a abrazar, ni me van a echar porras. ¿Cómo funciona? ¿Qué sucede? Y ahí es en donde está todo el brete. Es una cuestión que de alguna manera uno lo tiene que vivir, pero le voy a hacer el mejor de los intentos por explicarle qué es lo que va a suceder. Fíjese, cuando estamos dentro de un consultorio y cuando estamos en cualquier otra circunstancia también, pero vamos a pensarlo primero dentro del consultorio, nosotros nos vamos a empezar a vincular con la otra persona. Vamos a empezar a poner cosas alrededor de ellos, idealizaciones, prejuicios. Nuestros deseos se van a empezar a enfocar a ellos. Cuando llegamos a un consultorio, nosotros venimos con una demanda. Nosotros venimos con una historia detrás de nosotros. Y lo que estamos buscando con esta persona que me está atendiendo es que me resuelva, que me haga sentir mejor, que me ayude, que me acompañe. Todas estas cosas se van a ir moviendo dentro del consultorio, se van a ir moviendo dentro de la conversación que vamos a tener con nuestro terapeuta. Es por eso que, como le estaba diciendo en el video pasado, no es algo que nos vamos a ver una vez cada 15 días, si usted llega a este tipo de psicoterapia, sino que son al menos dos veces por semana. Yo no puedo decir, bueno, pero ¿para qué? Porque acá se va a hablar de todo. Y hablar de todo involucra una constancia, involucra hacer una rutina de nuestros encuentros, involucra hacerse familiar con el lugar, con la postura, en el recostarse en el diván, en el empezar a asociar libremente, en el saber que hay alguien que nos esté escuchando y en la relación que se empieza a tener con esa persona. Porque como le digo, se van poniendo un montón de cosas encima del terapeuta. Y el terapeuta, muy éticamente, se tiene que mantener neutral ante todo esto. En un velo, se dice, dentro de la teoría psicoanalítica. En donde uno no llega la persona y me dice, ah, bueno, pues es que mi marido me está diciendo tal cosa. Y uno puede decir, bueno, pues claro, también mi pareja en algún momento me ha hecho sentir de esa manera. Esto es empatizar. Esto es algo que vamos a ver en otro tipo de acercamientos terapéuticos, ¿no? En donde lo que se está buscando es empatizar con la persona y atribuirle algo a partir de nuestro conocimiento. En una consulta psicoanalítica eso no pasa. ¿Por qué? Porque estamos buscando en la persona sin obturar, sin obstruir el material de la persona en sí. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a saber que lo que estoy viviendo, lo que yo viví, es lo mismo que esa persona. Y esa persona, fíjese en la posición en la que queda. Si yo le digo eso, lo va a tomar como autoridad. Lo va a tomar como que es un mandato, como que yo debería de hacer ciertas cosas que me están diciendo. Si al doctor o al terapeuta le funcionó esto, entonces seguramente a mí. Y eso ya nos descompuso el panorama. Entonces, ¿qué sí pasa en el consultorio? La persona empieza a hablar libremente de todas estas cosas. Empieza a hacer asociaciones. Y su terapeuta está sentado pacientemente intentando develar qué es lo que está queriendo decir usted. No lo que está queriendo decir usted así como en lo evidente, ¿no? Claro, se está hablando de un problema. Por ejemplo, sigamos con esa situación de la pareja, ¿no? Es que mi cónyuge me tiene muy harto porque nunca sé qué es lo que quiere, nunca sé qué es lo que está sucediendo, me parece una molestia llegar a casa, ya no quiero volver. Ahí lo que su terapeuta va a estar escuchando es, ¿qué es lo que usted lo está teniendo incómodo como tal? ¿Por qué está enfocado, ahorita nada más con lo poquito que dije, en complacer los deseos del otro? ¿Y por qué eso le está frustrando? Y a partir de esto, a partir de ese material, que aquí se lo estoy haciendo como bastante simple, pero a partir de ese material surge una interpretación. Y surgen pequeñas conversaciones, en donde no es, bueno, pues es que tú lo que deberías de hacer es hablarle de esta manera, sino, ¿por qué sientes que tengas que estar complaciendo a tu cónyuge en todo momento? ¿Piensas que esa es tu responsabilidad, por ejemplo? Que si no, no vas a tener un valor en la relación y ella se hace una pausa, ¿no? ¿Qué, cómo? Y eso lleva la conversación hacia otros lados y eso intenta develar el trasfondo inconsciente de la plática que se está teniendo. En muchos momentos hay silencio, ¿no? Porque uno puede estar hablando y hablando y hablando y hablando, y se está buscando un momento adecuado para hablar de ciertas cosas, porque todo fuera como leerse un libro y decir, ah, bueno, lo que yo estoy buscando es complacer a los demás, claro, ese es mi rasgo de personalidad, yo tengo que hacer en la página tal, dice tal. No. Por eso es que le digo que dentro del consultorio empiezan a pasar muchas cosas. Y parte de lo que empieza a suceder dentro del consultorio es algo que se llama transferencia. Es algo que desde los tiempos de Sigmund Freud ha sido la base para las interpretaciones en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no basta solamente con hablar de lo que está pasando afuera, sino que también se empieza a hablar de lo que está sucediendo aquí dentro del consultorio. Dentro de esa misma situación podría revertirse y podría hablarse de una interpretación alrededor de, así como tú sientes esta necesidad de estar complaciendo esos deseos, también tú vienes con una exigencia para mí y piensas que yo voy a tener una respuesta para todas esas cosas. ¿Qué te hace pensar que los demás la tenemos? Por decirle algo, aquí me estoy aventando unas cosas medio rebuscadonas, pero es, fíjese cómo no estamos abordando directamente lo que se está diciendo, sino a través de la teoría, a través de entender muchas cosas de cómo va funcionando el psiquismo humano, estamos intentando mover la libido, mover la pulsión hacia otro lado y empezar a generar algo dentro del consultorio, una plática distinta de lo que está sucediendo, que no tiene que ver directamente con el problema, pero que va a intentar movilizar lo que se está atorando ahí, en la vida de las personas. Esto, nada más como una breve y bruta explicación de lo que puede suceder. Fíjese acá lo que le estoy diciendo. Tiene que haber un tiempo para hablar de las cosas. Imaginémonos, por ejemplo, en esto del tiempo, para elaborar un poquito más, porque qué es eso del tiempo. Imaginémonos que llega una persona con una terrible persecución, esta persona siente que las personas están desconfiando en todo momento de él, que no lo toman en serio, que se burlan, que hacen cosas a sus espaldas, y nosotros, por nuestro estudio, por nuestra experiencia, alcanzamos a identificar ciertas cosas que tal vez tengan que ver con un trauma, que podríamos intentar localizar en esa persona y hablar de eso. Pero si empezamos a hablar de eso, a la segunda o a la tercera sesión del consultorio, esta persona se va a poner de cabeza y todas estas cosas que se necesitarían ir acomodando con el tiempo van a salir de golpe. Ahí también tiene que haber un timing con lo que uno está diciendo. Y esto es otro de los factores por los cuales dura tanto un tratamiento psicoterapéutico con un corte psicoanalítico, porque las cosas se tienen que ir desenvolviendo. Y muchas veces pasa otra cosa todavía más curiosa, donde uno empieza a abordar ese tema. Imaginemos esa cuestión del trauma. Empezamos a investigar por ahí, empezamos a indagar, empezamos a interpretar este tipo de cosas y a la persona le entra por una oreja y le sale por la otra. Y está uno dándose de topes. No estoy haciéndolo en tiempo, no estoy haciéndolo en forma, tal vez no me expectece bien. Pero el asunto es que la persona en ese momento no está lista todavía dentro de su proceso para alcanzar a entender eso, porque todavía hay otras cosas que están sueltas. Esto es algo que hace muy complejo, muy largo y realmente muy agotador para la persona el estar en este tipo de tratamientos. Pero si se fija, tiene una motivación, porque hay un montón de teorías alrededor de esto. He escuchado, no sabe cuántas cosas he escuchado. Es que yo una vez fui con un psicoanalista y yo hablaba y hablaba y no me decía nada. Nada, ¿no? Todo el tiempo estaba callado. Ojo, si nunca nos contestan nuestros psicoanalistas, hay que empezarle a preguntar qué pasa, ¿no? Está bien, no me quieras interrumpir, pero me siento solo, ¿no? Me estoy ahogando aquí, estoy hablando y hablando, siento que me estás ignorando. No pasa nada con hablar de eso, para eso estamos, ¿no? Pero fíjese cómo la expectativa está en que va a haber un ping pong, de que va a haber una conversación casual en donde yo hago una pregunta y recibo una respuesta. Me hacen una pregunta y yo hago una respuesta. Y no funciona así dentro del consultorio. Dentro del consultorio, como le digo, lo que se está buscando es tener una asociación libre de ideas. Acá se trata de hablar de lo que sea. Y una de esas cosas de las que se habla muy a menudo dentro del consultorio es de los sueños, ¿no? Esto es algo que también va caracterizando mucho a las psicoterapias psicoanalíticas porque realmente no es que se le esté dando un significado esotérico a los sueños. No, no es que vayamos a tirar aquí nuestras cartas o nuestras runas o nuestros huesos de pollo para darle un significado a eso. Porque fíjese, si estamos hablando de que la teoría psicoanalítica, en lo que va basando su estudio, es en el inconsciente, ¿por qué nos interesarían tanto los sueños si no es porque los sueños son la vía regia al inconsciente, no? La única dificultad ahí es que en los sueños está camuflajeado. En los sueños todo lo que está pasando en nuestra vida afectiva, en nuestra pulsión, se ve clarísimo como en una película. Y es que hacer el psicoterapeuta empezar a desarmar ese tipo de cosas, revelarnos parte de lo que estamos sintiendo, parte de lo que estamos viviendo, cómo esto se va enlazando. Y esto es la interpretación de los sueños. Entonces uno podría decir, bueno, pero es que si yo tengo este problema y tengo que contestar esto mañana, ¿qué hago? O sea, no, no me va a funcionar, que me estén hablando de los sueños y de los significados de lo que estoy diciendo. Esa es una cuestión que nos va obstaculizando muchísimo realmente para podernos comprometer con un proceso psicoterapéutico, porque otra vez, como le digo, lo que estamos buscando es una respuesta. Y nada más plantease esto, ¿qué le hace pensar? Que cualquier persona del mundo va a saber lo que usted tiene que hacer con su vida. Piensa que hay alguien más calificado que usted para vivir su vida, para tomar sus decisiones, ¿no? Para decirle qué es lo que tiene que hacer. Y déjeme le digo que hay muchas personas que sí, hay muchas personas que van a decir sí. Entonces déjeme le digo que la psicoterapia psicoanalítica no es para usted. Hay muchas personas que se van sirviendo de ese deseo, de esas ganas de que alguien más tome las riendas para empezar a utilizar, por ejemplo, servicios de coaching, ¿no? En donde uno se atora, habla por teléfono y hay alguien con una diadema en su escritorio, esperando nuestra llamada para darnos una consulta de 5 o 10 minutos y cobrar por eso. Y ya no resolvió, porque esta persona está capacitada para resolver todos los problemas del mundo. Imagínese, ¿no? ¿Por qué no lo tienen de secretario en la ONU o de presidente si es tan bravo para resolver conflictos? ¿Por qué no mandan a Palestina o a alguno de estos lugares, no? Porque no funciona eso, ¿no? Lo que está sucediendo en esos momentos es que se nos da un acompañamiento. Nosotros nos sentimos reafirmados y fíjese, si nos sale bien, fue cosa del terapeuta. Si nos sale mal, fue cosa de nosotros porque no lo hicimos bien. Y si usted ha ido a una de esas cosas, no me va a dejar mentir, ¿no? Porque yo también los conozco. Es algo que no va funcionando de esa manera. Realmente, para poder hacer un cambio a nivel profundo de nuestro psiquismo, hay cosas que se necesitan desestructurar y reestructurarse nuevamente. Se necesitan hacer caminos nuevos. Dentro del consultorio se abre la posibilidad de hacer una nueva historia. Una nueva historia en donde van a empezar a salir todas estas cosas y en donde tengo la oportunidad de reeditar todas estas cosas, ¿no? De resignificar, es la palabra que estaba buscando. De poder entender lo que pasó desde que yo era pequeño hasta el día de hoy y verlo con una óptica distinta, con una óptica neutral de alguien que sí efectivamente está ahí para ayudarme, pero que no está para imponerme nada de sus deseos, que no está para decirme cómo tengo que vivir, qué es lo que debería de hacer, por qué lo debería de hacer y todo lo que estoy haciendo mal. No es ese tipo de escucha, ¿no? De alguna manera, si nosotros estamos buscando este tipo de tratamiento, lo que estamos intentando hacer es echarnos un clavado a nuestra vida y evaluar qué es lo que está sucediendo, conocernos y a partir de ese conocimiento, que va a tomar su tiempo, empezar a tomar decisiones distintas y empezar a llevarnos por caminos diferentes, caminos desconocidos, que eso es muchas veces lo que estamos buscando también, ¿no? Que alguien nos diga cómo hacerle para no fracasar y seguir haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo le hago? Fíjense nada más el tipo de consultas que de repente pueden llegar. Le fui infiel a mi pareja, ¿cómo le hago para que ya no esté molesta conmigo y podamos seguir viviendo como antes? ¿Cómo? O sea, que le hacemos una lobotomía a la otra persona para que se le olvide, ¿no? Pero esa es la demanda, ¿no? Es que mi hijo está teniendo problemas en la escuela, ya me lo han corrido varias veces, ¿cómo le hago ya? Ya después de que van dos, tres veces que se lo corren, está llegando acá, porque hasta ahorita fue un inconveniente. Ese es todo el asunto y eso es todo lo que se está intentando entender dentro de un consultorio con un corte psicoanalítico. Esa es la diferencia, ¿no? Que no esté ese ping pong, sino que es escarbarle, entender, llorarle. Y hay muchas cosas que, como le digo, se van a empezar a vivir dentro del consultorio, pero esa es justamente la manera de lidiar con ellas. No en el futuro, no en otras personas, sino cómo está sucediendo. ¿Por qué? Porque con nuestro terapeuta nos vamos a molestar, a veces nos vamos a sentir fuertemente atraídos hacia esa persona, nos vamos a sentir perseguidos por él. Y todas esas cosas es lo que está sucediendo dentro del consultorio que tiene que ver con el movimiento, con la movilización de nuestra libido, con lo que está realmente teniendo un factor psicoterapéutico. Y eso es lo que se analiza. Eso es lo que se habla. Si se fija, es una cuestión bastante compleja y se lo dije en un principio. Uno lo tiene que vivir para saber cómo funcionan estas cosas. Pero espero que vayamos poniendo algunas, ¿cómo lo podríamos decir? Como paredes, ¿no? Como líneas en el camino para entender cuál es el acercamiento realmente psicoterapéutico de la palabra, ¿no? Porque pasa otra cosa también. Y por ahí tengo un video perdido, ¿no? Ni tan perdido, creo que es de este año. No, fue un poquito más lejos. Pero hay un video en el que le hablo sobre funciona para mí lo que funciona para otras cosas y hablamos de ciertas técnicas terapéuticas que se van intentando abordar, ¿no? Porque a fulanito le dijeron tal cosa o leyó tal libro y le cambió la vida y lo demás. ¿Funciona para mí esto o no para mí? Ahí vamos haciendo una reflexión un poquito sobre todas esas cosas. Pero si se fija, la dificultad real en todo esto es que su historia es única y la manera en la que está reaccionando usted es única. No hay nadie que sepa todos los caminos que pudo haber recorrido ese inconsciente. Y eso es algo que se tiene que investigar dentro del consultorio. Se tiene que hablar y se tiene que aparte lidiar con un montón de cosas dentro del consultorio que tienen que ver con la resistencia, ¿no? Que vamos a hablar brevemente de eso. Porque muchos de nosotros, si se fija, aunque vamos al consultorio por nuestro propio pie, ya que llegamos, se nos quitan las ganas de hablar. O decimos, eso no es importante. O queremos acabar rápido. O empezamos a hablar de algo que ya no quería yo hablar, sino que yo nada más quería hablar de esta cosa y ya me urge irme, ya quiero terminar el tratamiento y ya es que eso no se toque. Esas son resistencias también. Y nos vamos a dar cuenta de que nosotros a veces somos nuestro peor enemigo para poder movilizarnos. Son un sinfín de situaciones. Pero lo más importante de todo esto, que le quiero dar a entender, es quitarnos ese prejuicio que muchas veces vamos escuchando de que la psicoterapia o la psicología tendría que ser de actualidad, tendría que ser algo rápido, tendría que ser algo con música, con zamba, ¿no? En donde se viene a resultar rápido. No se puede, ¿no? Si le estoy diciendo que esto viene desde el 1800 y tantos, imagínese cuántos años de psicoanálisis hay, ¿no? Y que se han buscado por un lado y por otro y que se ha construido sobre de lo mismo, ¿no? Intentando entender aún más a profundidad. Y todos estos otros arranques que tenemos de querer acomodar rápido, no nos van a dar ese resultado. Hay una situación muy en específica que en el video pasado le estaba hablando, que hay ciertos problemas que el psicoanálisis no aborda, que no le puede dar una cura alrededor de esto, ¿no? Y le estaba hablando de las conductas psicopáticas. Por ejemplo, personas que han asesinado a alguien, ¿no? Que lo hacemos desasesino o que violaron a alguien, ¿no? Ahí ya se pasaron ciertos diques de contención y que ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, aún personas, por ejemplo, que han delinquido, ¿no? Son personas que se intentan restablecer en la sociedad, que intentan seguir siendo útiles, que tal vez fue un momento de su vida que están intentando pasar y que, aunque eso no se vaya a borrar, ¿cómo se puede abordar el sufrimiento de estas personas? Y justamente es que le estaba hablando de que hay otro tipo de tratamientos que tienen que ver con lo cognitivo-conductual, que son más bien terapias hacia lo ocupacional, hacia lo práctico del momento, del aquí, del ahora, que no le van a resolver estos problemas a profundidad, que no se va a hacer ese tipo de análisis, pero que se están intentando hacer, ahora sí, ese tipo de consejos, ¿no? Irse a lo práctico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué momentos te molestas? ¿Cómo podemos desactivar este tipo de situaciones? ¿Cómo tú te puedes entrenar? Condicionarte, ¿no? Porque es lo cognitivo-conductual, condicionarte para tener ciertas respuestas. Todo esto es una teoría fortísima, ¿no? Es una de las cosas que iniciaron en la psicología, todo lo que tiene que ver con el condicionamiento, y tiene un uso terapéutico, y tiene una fundamentación teórica muy fuerte, ¿no? La queja con esto, si lo quisiéramos ver desde un aspecto psicoanalítico, es que no va a lo profundo, pero el beneficio de eso es que hay situaciones que son muy profundas, que esa es la manera de abordarlas, ¿no? También, por ejemplo, las adicciones. Las adicciones es algo que se tiene que detener en el momento. Tal vez ya después de que nosotros nos podamos estabilizar, podemos empezar a rascarle, poder entender más nuestra historia, pero si en este momento estamos robándole a nuestros familiares, buscando qué empeñamos en nuestra casa, pues bueno, no vamos a ponernos a hablar de nuestra historia, ¿verdad? Lo que necesitamos es contención en ese momento, lo que necesitamos es algo que nos pare, y ahí es en donde podemos encontrar también una alternativa, ¿no? Porque no todo está aquí, todo se resuelve con lo mismo, ¿no? Es muy importante alcanzar a entender cuáles son las limitantes de todas las cosas que vamos teniendo. Pero fuera de eso, como le digo, pues no le podría recomendar ninguna otra cosa. Pero bueno, pues por el día de hoy ya se nos alargó un poquito el video. Espero que haya sido de su interés. Si le quedaron preguntas, por favor, acuérdese que al final de cada mes nos damos la tarea de contestar todas sus preguntas en una última encuesta que se va haciendo, que le va poniendo ahí mi productor Adolfo. Preguntas bien puntuales de sus casos, de lo que usted quiera saber específico de algún video, de algo que le pareció o que no le pareció, póngalos ahí. Y en los últimos videos del mes me doy la tarea de contestar esas preguntas. Por el día de hoy yo me despido. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.